El Real Madrid deserró el 2019 con 42 goles menos que en el 2018, su peor cantidad en toda la década. Un rendimiento acentuado por supuesto por la marcha de Cristiano Ronaldo y el desorden que han tenido desde entonces en su banquillo. En el 2018 el Madrid marcó 142 goles en 54 partidos y este año se quedaron justo en 100, a un promedio de 1.85 cada 90 minutos, la primera vez en toda la década, que bajan de dos por encuentro. En los últimos tres partidos del 2019 marcaron un solo gol en el minuto 95 gracias a Courtois en Valencia. Hasta la mitad del año pasado en el Madrid estaba Ronaldo que marcaba él solo como todo un equipo. Pero se marchó él, también Zidane, y se rompió la burbuja. En esta liga el Real Madrid tiene 33 goles en 18 fechas, números ya habituales en la era post-cristiano. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.